Hemos tomado esta medida acá en Belville debido a que nosotros cubrimos una guardia de más históricamente por la falta de profesionales en forma colaborativa, aunque tuvo una voluntad donándole a la provincia un día de trabajo, que serían los días viernes y un fin de semana rotativo al mes. Pero bueno, ante esta situación de descuento sanguinario prácticamente se puede decir y esta multitud de necesidad del gobierno, hemos decidido dejar de represtar y vamos a trabajar el reglamento en una palabra. Por lo tanto, los días viernes, que era que cubríamos los necesitas, no lo vamos a cubrir más por la falta de este colega y quedara sin guardia de anestesiología del hospital, se derivara todo a otros centros hospitalarios. O sea que si hay un parto de urgencia, una cesárea, una peritonitis, una cirugía de urgencia, deberá ser derivada. Exactamente. Hemos comunicado que tomen la prevención del caso a nuestro director y a las autoridades para que aceiten los mecanismos de derivación el día viernes, para que cualquier situación de emergencia, o incluso un parto que ingresa, tiene que ser derivado porque potencialmente se puede transformar en una emergencia. Ustedes concretamente han sufrido un descuento importante en el sueldo. Sí, sí, muy sustancial, totalmente justificado. Hemos hecho el reclamo pertinente y estamos dispuestos a levantar estas medidas en el momento que nos reintegren los montos evitados de nuestro sueldo. ¿El director del hospital está actualmente en el ministerio en este momento? Sí, efectivamente. El director se ha preocupado, la situación está muy preocupada. Ha tomado dimensión de la gravedad de esta situación y por lo tanto ha viajado a la ciudad de Córdoba con sentas notas que hemos realizado, pidiendo esta reconsideración, este reintegro de los montos adeudados, de los montos evitados, tratando de buscar una solución urgente antes del viernes. ¿Por qué antes del viernes, me dice usted? Perdón. Porque el viernes ya comienza la medida de fuerza, entonces estamos a tiempo, bueno, tenemos muy poco margen. La verdad que yo soy escéptico si este ministerio y el gobierno continúe con esta actitud de negación de la gravedad de la situación.